Sigue esperando que suene su fono Aún sabiendo que yo la quiero y fondo Baby, esta angustia pesa como plomo Quiero decirte todo, yeah Él no te mira como yo lo hago Él más que tristeza y angustia nunca te ha dado A lastimarte ya se ha acostumbrado Nunca valoro la mujer que tiene a su lado Hoy he vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que voy a hacer al despertarte No quiero ser tu amiga Quiero ser la persona que sane tus heridas Ah, 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 ah Dime cómo hago, dime, dime cómo Ah, 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 ah ¿Cómo hago? Dime, cómo Mírame, fijo a la cara Te juro que me voy si de si que no sentí nada Con mi beso quédate encantada Sabes que no fue un error lo de la noche pasada Ey, sé que estás cansada de él En la noche sueña con esta girl Solo yo te supe encender Baby, atrévete Ey, ey, ey Sé que estás cansada de él En la noche sueña con esta girl Solo yo te supe encender Baby, atrévete Ey, ey, ey Él no te mira como yo lo hago Él más que tristeza y angustia nunca te ha dado Al lastimarte ya te ha acostumbrado Nunca valoro a la mujer que tiene a su lado Oh, oh, oh Hoy he vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que viaja al despertarte Ey, ey, ey No quiero ser tu amiga Quiero ser la persona que sane tus heridas Ah, 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 ah Dime cómo hago, dime, dime cómo Ah, 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 ah Cómo hago, dime cómo Ah, 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 ah Dime cómo 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 Dime cómo